No me tires un besito, muérdeme la boca que lo necesito, tu estilo de vida me ten alocao Me quita el estrés y vivo enamorado Solo tenemos que confiar, no paremos de caminar Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y en el primer comentario fijado dejo mi último videoclip para que puedas ir ahí y disfrutarlo al máximo Vamos aquí con Jay Wheeler y Jayco, carro nuevo Esta sí que no tiene videoclip, pero esta sí que me imagino que tiene que ser un trap duro, ¿no? Entiendo Vamos allá Imagen tipo GTA, 100% Ah, vale, vale, simula, bueno Oh, qué guapo, ¿no? No hay nada que lo impida Por amor real se da la vida Tú no eres un play Pa' que te usen de juego Ok Si no te valora pa' el carajo a tu jebo Estás demasiado dura No es pa' subirte el ego Eh, instrumental de, instrumental de reggaetón, pero como muy, eh, a ver un segundo que se me están colando sonidos por aquí Pum Eh, un instrumental de reggaetón, pero como muy, muy de base, ¿no? Como, sin más, sin mucha, ¿no? Si está pa' la vuelta yo tengo carajo a tu jebo Sí, sí que tiene melodías, pero es como... Pa, 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 cantame ahí Ah, no Uh, muy crudo los combos de las cajas, ¿no? Estás demasiado dura, no es pa' subirte el ego Si está pa' la vuelta yo tengo carajo nuevo A ver Nunca subes tus fotos, ni te das menchón Que no juegues, tú no eres un playstation Tú no estás loca, manda el location Tú no eres Ale, pero sí la sensation Y yo te quiero dar, pa' tu pensar Por todas las veces que te ponía a llorar Take off Te quiero llevar Ponle la luna, que me encanta esa luna Me sigue Problemáticas, no te dejan No te coges de pena Hostia, cuidado, eh Porque lo que he dicho al principio De una instrumental muy... Como de base, tal Como si no tuviera mucha importancia el instrumental Creo que es de lo que más me está gustando de la canción, eh Los cambios de bombos y de cajas que están habiendo Eh, el vídeo está siendo como un... Reiniciar todo el rato y pasa lo mismo Absolutamente lo mismo Es todo el rato lo mismo Molaría el detallito de que cada vez que hace una... Una partida Que hubiera un mínimo, eh No digo que fuera otra cosa Pero un mínimo de alguna diferencia Que fuera cambiando un poquito algo Que no fuera un loop Simplemente Y si te envía Ya no hay confianza, confía De noche o de día Tú, tú eres mía Déjame lleno y tú estás vacía Mía, mía Mía, no eres un play Pa' que tú se desjuego Si no te valoras Pa'l carajo tu jevo Está demasiado duro Está demasiado duro No es pa' subirte lego Si estás pa' la vuelta Yo tengo carro nuevo Sí Tú no eres un play Pa' que tú se desjuego Si no te valoras Pa'l carajo tu jevo Si no te valoras Pa'l carajo tu jevo Está demasiado duro No es pa' subirte lego Si estás pa' la vuelta Yo tengo carro nuevo Ese cabrón está a pie Y yo con ganas de buscarte otra vez Avísame cuando él te deje sola Pa'l pobo ese tengo una pistola Y si me ronca se va a caer Cuando tú quieras yo paso a buscarte Estoy cansado de solo ligarte Y si tu novio no te valora Conmigo puede quedarte De noche o de noche Hostia cuántos cambios de instrumental hay De verdad ¿Los podéis numerar? O sea mínimo Diez Diez tipos de bombos y de caja Cambio Ya ni confianza confía De noche o de día Tú eres mía El tema lleno y tú tan vacía No, baby, no eres un play Porque te usen de nuevo No te valoras Pero esto es que J. Willer ha sacado un álbum Que se llama Emociones Voy bien encaminado con eso No lo sabía, ¿eh? Si es así A ver Tiene pinta Sí, 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 sí Porque veo que hay otras portadas Con la misma Tipo de imagen De lo del San Andreas Ha sacado un álbum Pues me lo tendré que escuchar Pues J. Willer me gusta mucho Mucho, mucho La canción La verdad Tampoco me ha dicho muchísimo Está guay el tema De que cambie tanto Tanto de instrumental Y algunas barras están guapas Pero en general la canción bastante normalita Sinceramente Déjame en los comentarios a ver qué te ha parecido a ti La gráfica muy guapo de lo del San Andreas La verdad que me mola mucho Y sí que me molaría que cada vez que reinicia el juego Que hubiera algún detallito Pero bueno, supongo que lo han hecho así En modo bucle En vez de poner una portada Pues ponen esto del juego Y listo Y ya está Pero Pero lo dicho La instrumental Que al principio he dicho Esto es una instrumental Como muy Base Como muy Tampoco tiene mucho misterio La instrumental Pues luego ha sido lo que me ha entretenido más La verdad Muchas gracias por estar ahí viendo esta reacción Déjame en los comentarios Qué te ha parecido a ti Y Nos vemos mañana en la siguiente Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Besito Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Eh Eh Shh Y que no me digas nada de nada Todo cambió como yo esperaba Quiero probarte toda Cuando me digas No me tires un besito Muérdeme la boca Que lo necesito Tu estilo de vida Me estén alocao Me quita el estrés Y vivo enamorado Solo tenemos que confiar No paremos de caminar Los dos juntitos frente al mar Déjate llevar